Como primer paso, se debe conocer a la Directriz 82 MPS, donde se establecen los lineamientos para la elaboración de los protocolos sectoriales. El articulado de la directriz se genera a partir de la declaratoria por COVID-19, ya que es necesaria la activación y liberación paulatina de los sectores económicos para la continuidad de sus labores y disminuir los efectos negativos del COVID-19. Posteriormente, todos los sectores deben conocer los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en el marco del COVID-19. ¿Dónde veo estos lineamientos? En la página del Ministerio de Salud, ministeriodesalud.go.cr. En la barra de búsqueda escribo LINEAMIENTOS COVID-19, doy Enter y aparecerán los lineamientos. Dichos lineamientos incluyen aspectos generales para toda la población y lineamientos generales para cada sector en particular. Lo importante es que cada sector identifique los lineamientos atinentes para poder tenerlos de insumo en la definición de cada protocolo sectorial. Es importante que cada sector agrupe a sus representantes para trabajar el protocolo sectorial. Los documentos en pantalla son fundamentales para la elaboración del protocolo. En el documento INTE-DN-MPS-19-2020, se establecen todos los requisitos que deben tener los protocolos sectoriales correspondientes. Posee un formato de norma que facilita la definición de cada uno de los requerimientos con algunas recomendaciones. En este protocolo, se utiliza la palabra DEBE cuando se establece algún requisito y DEBERÍA cuando se establece alguna recomendación. La articulación del documento se establece bajo estos protocolos. Posteriormente, se establecen definiciones aplicables en la elaboración de cada protocolo sectorial. Los principios y los prerequisitos de implementación para el desarrollo del mismo. Generalidades, procedimientos, productos y puntos críticos de higiene y desinfección. Además de equipo de protección personal y manejo de residuos. Se incluye además la implementación de la logística en el centro de trabajo, plan de continuidad de operaciones, turnos y horarios, distanciamiento social, hábitos de higiene y cómo actuar ante el caso confirmado de COVID-19 de alguna persona colaboradora. Una vez elaborado el protocolo, se debe comunicar a la autoridad competente para posterior aprobación, todo bajo la guía del documento INTE DN MPS 19-2020. Esta es la plantilla que va a facilitar a cada sector la construcción del protocolo. En esta, se debe colocar el código, nombre del protocolo sectorial, la versión, fecha de elaboración, qué instancias han participado en su elaboración y cuál es la instancia ministerial que lo aprueba. Es importante que se incluyan las personas y la organización que corresponda que participaron en la construcción de este protocolo. De esta manera, se establece cada uno de los títulos que debe contemplar el protocolo sectorial, acompañados en gris con qué tipo de información y cómo se debe redactar en cada uno de los capítulos, hasta llegar al apartado 10, donde se establece cuál es el ministerio que aprueba este protocolo sectorial para su puesta en práctica. El paso 3 es la validación del protocolo sectorial por el ministerio correspondiente. En caso de que no se cumpla con la aprobación, se deben hacer los cambios al protocolo, es decir, repetir el paso 2. En caso de que sí se cumpla, se avanza al paso 4. El paso 4 es la liberación, donde se distribuye y comunica el protocolo a los actores del sector para su uso y aplicación en los procedimientos correspondientes. Y finalmente, el paso 5 es la evidencia de cumplimiento, donde el Ministerio de Salud evalúa para verificar el cumplimiento con el protocolo sectorial.